Por eso vemos a veces tragedias En familias donde mueren dos O tres hermanos, cosas de ese tipo Y la respuesta está atrás Sí Y entonces vemos De esos donde hubo Tragedia, entonces vemos Que quedaron unos niños que van creciendo Y uno de esos niños No sé Tuvo el impulso de estudiar medicina Y resulta ser que hoy es el traumatólogo Más famoso que hay en América Entonces es cuando tú te pones A ver, oye, se están Generando movimientos de compensación Si yo entro A salvar a quien no me ha pedido Ayuda y empiezo a hacerle Terapia al niño Lo que va a suceder es que estoy dañando Al traumatólogo más famoso que va a existir En Latinoamérica Claro, todo tiene un sentido Es que cuando lo escucha Alberto no puede llegar a la conclusión De que todo es perfecto Todo siempre ha sido perfecto Todo siempre será perfecto Ese es mi lema Hoy en día Nada que lamentar Pero sí Todo por observar Todo por comprender Todo está esperando ser comprendido Las situaciones no están sucediendo Para hacerme daño Las situaciones están sucediendo Para dejarme claro Que en ellas se ocultaba La posibilidad que yo tenía De transformar mi vida Necesitamos salir de esa cultura De la gente que corre Del conflicto Que se Que se Que se alarma Por una situación Más de lo que realmente se amerita Epa Necesitamos tomar un momentito De calma Para ponerme a observar Este dolor tan duro Que estoy sintiendo ¿Qué hay detrás? ¿De dónde viene? Christian Estemos claros Que esto no es algo Que podemos hacer solos Necesitamos de alguien Necesitamos a veces Una guía Necesitamos de un profesional Que nos indique Claro Porque en medio del dolor Uno no ve nada En medio del dolor Uno 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 está muy triste Ese cuento ¿Por qué tú no meditas? No ¿Qué meditar? Nada Yo no Yo no estoy para eso Yo no estoy para eso Yo estoy para Para vivir este dolor O para que alguien me diga Hey ya va Pero espérate Siempre y cuando Quien vive el dolor Se mueva Ajá Que quiera Porque todo tiene un punto Todo tiene un Hace unos días atrás Conversaba con alguien Que me llamó Simplemente un amigo Que me llama Y me pone esta conversación Me dice ¿Tiene tiempo para escucharme? Y le digo Claro que sí Lo escucho Desde por sí Estaba sentado En un suero Que me coloco Con alguna frecuencia Para limpiar Oxigenar la sangre Entonces estaba Sentado obligado Y me empieza a contar Su historia de vida Alberto Me dice Mire Yo tengo una relación Con una persona Es un hombre ya de 60 Y algo de años Una relación Con una persona De 3 años Ella me es infiel Se me vuela Me miente Hace mil cosas Yo estoy sufriendo ¿Cómo hago para cambiarla? Entonces me dice ¿Cómo hago para cambiarla? Entonces yo me preguntaba En ese momento Alberto Nosotros Se dijo una palabra Ahoritica Que para mí Tiene un sentido enorme No comprendemos Creemos que vivimos Una vida consciente Pensamos que consciente Es darme cuenta Que hice algo Pero no somos conscientes De la vida Que estamos teniendo Sí Hay muchas variables En una situación Como esa Hay Hay Una Buena parte De la población Viviendo la réplica De ese tipo De conflictos Todos sintiendo Lo mismo Pero Cada caso Es tan particular Cristian Como poderle Preguntar a esa persona ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno Nosotros somos 3 ¿Cuál es el preferido De tu mamá? Bueno Mi hermano mayor Porque ha sido El que ha trabajado Y le ha llevado A mi mamá sustento ¿Cuántas veces Sentiste que tu mamá Miraba y escuchaba Más a su hermano mayor Y tú sentías Quedar por fuera De todo Pues muchas veces Ciertamente Siempre he tenido Rabia Con el hecho De que mi hermano mayor Tomó cancha Agarró cancha En la casa Mi mamá se lo permitió Y lo que uno opina Para mi mamá No vale Porque todo Se hace En función De mi hermano Ahora Cuando tu mujer Tiene a otro ¿Qué te está mostrando? Ok O sea ¿Mi mujer es mi mamá? Sí Claro Claro ¿Y el otro? ¿Tu hermano? Entonces Cuando la comprensión La comprensión llega El conflicto toma sentido Y en el momento En que toma sentido La persona dice Ok Me puedo ir O la persona dice Con un nivel de comprensión Tan amplio Puedo comprenderla a ella Yo también Yo también podría decir Es que son muchas variables En la misma situación Podría decir ¿Qué tan Grande Tuviste Que ser Para tu mamá Y para tus hermanos En la ausencia De tu papá? Entonces Ese hombre Podría responder Yo fui Yo fui Quien los ayudó A criar Yo fui Quien ayudó A que ellos Salieran adelante Y entonces ¿Qué tipo de relación Tienes con tu esposa? Bueno Realmente Yo con ella Me he comportado Como el hijo Que no pude ser Para mi mamá Entonces ¿Dónde está Lo malo De que ella Tenga un novio? ¿Me explico? Claro Y las pos Las pos Las pos Las pos Las posibilidades Son muchas Para que se genere Un evento Yo siempre le digo A la gente La infidelidad No existe Que la infidelidad No La infidelidad No existe La infidelidad O lo que la gente Llama infidelidad Es un proceso De sustitución De una pieza Que no está ejerciendo La función Que le corresponde Todos los sistemas Funcionan así Es el mismo Es el mismo Caso del diente El diente Se cayó el diente No se supo Ubicar donde iba Se soltó Porque no tenía fuerza Se enfermó Y se cayó El hueco Va a provocar Que el sistema Mueva Al diente Más equivalente A la función Ausente Para poder Cubrir ese vacío Entonces Ese diente Que está cubriendo El vacío No es el perro No es el malvado No es la La pena No 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 Es un movimiento Sistémico Simplemente Lo que no ejerce Su función Va a ser sustituido Por lo que ejerza La función Claro Tiene todo Porque ese hombre También puede Ese hombre También puede Pero si yo Se lo di todo Y mire con lo que me sale Y yo suelo Responder Y quien te dijo A ti que darlo todo Era la función De la pareja Con la pareja Darlo todo No es la función De la pareja Somos parejos Darlo todo Es poner a la otra Persona en deuda Darlo todo Es hacerle sentir A esa persona Que tú la controlas Porque le das todo Gracias a que le das todo Tú puedes Tener la certeza De que esa persona Está obligada A devolverte Pero lo que no has calculado Es que cuando uno Le da todo A alguien Ese alguien Se siente en deuda Y todo el que se siente En deuda Se quiere ir Yo no puedo Convivir Con esa persona A la que siento Que no le puedo Devolver lo que me dio No puedo convivir ¿Cómo yo ¿Cómo yo Compenso eso? Me lleno de rabia Entonces la otra persona Dice ¿Por qué tú tienes Tanta rabia Y te portas tan así Si yo te lo he dado todo? Precisamente Porque la rabia Es lo único Que me permite Salirme de la deuda Porque gracias A que tú me lo has dado todo Yo me siento Controlado O controlada Por ti Porque yo no tengo Ni la mitad De lo que tú me has dado Para poderte devolver Entonces el hombre Dice Pero la empleada Que es la secretaria La que tiene un perfil Súper más bajo Que el de su esposa Esa sí Le permite a él Sentirse completo Porque Porque No supera La capacidad Que él tiene Para él Devolverle a él Entonces Esa situación Que me describe De este amigo Tiene N Cantidad De formas De verla Lo que sí Te puedo decir Es Cristian Cuando aparece La respuesta El alivio llega Claro Claro Alberto En todo lo que estamos Conversando Me hago una pregunta Que seguramente Las personas Como se están viendo También se la estarán Haciendo ¿Cuáles son Las características De una relación En pareja Sana? Bueno ¿Cómo hago para saber Que mi relación Es una relación Sana? Quiero decirte Algo bien interesante Nosotros nunca Llegamos a saber A ver Tú no andas Por la vida Diciendo ¿Qué relación De pareja Tan sana llevo? O sea Nosotros nunca Llegamos a desarrollar Esa impresión De que estoy viviendo Algo sano ¿Ve? Por supuesto Si hay un orden Que permite Que la fricción Baje Y en la mínima Fricción Puedes tú Percibir Que Que hay un cierto Orden Cada pieza Está ubicada En donde su diseño La ubica Entonces ¿Qué es ser hombre? Si nosotros Vemos el diseño Del hombre La testosterona La estructura Que sostiene El hombre Nos indica Que el hombre Es la fuerza Si nosotros Vemos al hombre Vemos en el hombre La capacidad Que tiene De proveer El hombre Eyacula Eyacula Con el propósito De generar Vida De colocar Vida En el vientre Entonces El hombre Es la fuerza Y el hombre Provee Y si nosotros Vemos al hombre Vemos que Lo que lo define Como hombre Se encuentra Fuera del cuerpo Porque la definición Biológica De ese hombre Está en su genitalidad Y su genitalidad Está fuera del cuerpo Y eso ¿Qué quiere decir? Bueno Quiere decir Que el hombre Es energía externa Ahora Si nosotros No vamos a ver A la mujer Entonces la mujer Es lo opuesto Entonces La genitalidad O los órganos Desde donde se maneja O se promueve La vida Están dentro ¿Y eso qué quiere decir? Que la energía femenina Es interna Por cierto Tengo que hacer Un paréntesis Para decir Que estos son Los tiempos De la energía femenina La humanidad Se está moviendo En una conciencia Que nos está llevando Hacia adentro Que nos está llevando A comprender Que todo Lo que está sucediendo Es dentro Y eso es Un matiz O una influencia De lo femenino Para la humanidad Por eso El lugar protagónico En estos tiempos De transformación Y de cambio Para el planeta Es de la mujer ¿Ok? La mujer Tiene que tener Conciencia de eso No quiere decir Que nosotros Soltamos el trabajo Porque realmente La mujer Sin el hombre No se construye Y esto es fastidioso Pero 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 lo voy a subrayar Nosotros nos necesitamos ¿Y qué más es la mujer? La mujer es Sutileza Es decir La fuerza del hombre Cuando se mezcla Con la sutileza Ay Genera un equilibrio Genera un balance Entonces Yo me encargo En la casa De producir De 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 Ejacular Quiere decir De proveer Y mi esposa Se encarga En la casa De administrar Que es lo que sucede En el vientre Ella le da El mejor uso Al recurso Entonces Ella Está Movida Dentro De lo sutil Y dentro De lo sutil Es donde Se encuentran Las posibilidades De experimentar Hogar Por eso Cuando la mujer Se va de la casa De cualquiera De nosotros Esa casa Se vuelve un desastre Porque Bueno Tenemos que tener Una carga Muy femenina Para poder Nosotros Sostener Eso Pero Uno se siente Realmente perdido Yo en esta noche Hacía un live Y yo decía Mi esposa se fue De viaje Hace años Y me quedé Solo con las niñas Teníamos un cumpleaños De unos 15 años Y me las llevé A los 15 años Y cuando Llegó mi esposa Que empezó a ver La foto A los 15 años Pues por supuesto Estaba horrorizada Porque Para mí Todo estaba normal Pero ella Lo que vio Es que las niñas Fueron sin peinarse No sé Que no se veían No sé cómo Esas son ellas Y esa es una magia Extraordinaria Cuando ella se sabe En mujer Todo fluye Sin esfuerzo Su permanencia En el hogar O al lado Del hombre Se combina De una manera Perfecta Porque estamos Diseñados Para que El encuentro Sea sin trauma Sin presión Estamos naturalmente Diseñados Pero para eso Yo tengo que saber Qué es ser hombre Y para ser hombre Tenemos que estar Reconciliados con papá Un hombre Que no sepa Agacharle La cabeza A su papá Tiene dificultades Para ejercer La experiencia De ser hombre Y de ser padre Una mujer Que no pueda Inclinarle La cabeza A su mamá Tiene dificultades Se vuelve hombre No respeta Al hombre Entonces Si hay un orden Y está relacionado Con saber Cuál es mi función Como hombre Y cuál es su función Como mujer Y eso vale la pena Estudiarlo Qué define La mujer Qué define el hombre Porque una vez Que yo estoy claro De lo que significa Ejercer como hombre Solamente en ese instante Es donde me llega La mujer Mujer Claro Es una Es una proyección Es una situación De correspondencia Entonces Es importante Que estudiemos mucho Nosotros los varones Nos necesitamos Necesitamos el roce Entre nosotros Necesitamos cargarnos De testosterona Ustedes allá Tienen una situación Mágica Y es que Muchos de ustedes Los varones Crecieron En los equipos De fútbol En esa Que nosotros decimos Aquí las caimaneras Los fines de semana Donde nos damos Punta pie Donde rozamos Donde se pone en juego La testosterona Y entonces Llegamos a la casa Y nos encontramos Con la magia Y la presencia De una mujer Donde nada más Abrir la puerta De la casa Es sentir Un alivio Y ese alivio Es lo que hace Que yo sienta Que estoy con alguien Que realmente Es un tesoro Y que me permite Conservarla Cuidarla Porque ella Tiene lo que a mí Me falta Bueno Mi amigo Aquí hay Hay muchas cosas Que va uno Reflexionando Y seguramente Todas las personas Que nos acompañan Están en lo mismo Procesando Por eso los invito A ver esta entrevista No una vez Esto hay que verlo Dos Tres Cuatro Cinco veces Hasta que vayamos Nosotros procesando Y entendiendo Que la vida Indudablemente Es un milagro Maravilloso Y el trabajo De nosotros Es simplemente Comprender Esa palabra Que usted utilizó Hace unos minutos Atrás Alberto Me parece Interesantísimo Comprender Cuando yo comprendo El dolor Se elimina Cuando yo comprendo El sufrimiento Desaparece Cuando yo comprendo El enemigo Ya no existe Cuando comprendo Antes al contrario Yo lo que hago Es dar gracias Porque todo lo que Estoy viviendo Es para mi vida Sí Y es muy hermoso Eso A veces no sabemos Porque la situación Es difícil Y no sabemos Qué beneficio Puede tener Esa situación Y yo suelo Decirle a las personas Cuando los primeros Auxilios emocionales Cuando tú no sepas Realmente cuál es el Regalo que tiene La situación Detente un momento Y si tienes el valor De poder decir Gracias Dilo Porque sentirte Agradecido Es como abrir La puerta A la posibilidad De que aparezca La comprensión Para qué estaba En mi vida Y ese es un buen paso Vivir ese estado De gracia Es un buen paso Para poder Reconciliarme Con lo que sea Que esté delante Mi querido amigo Muchísimas gracias Yo aquí Puedo conversar Y vamos a conversar Esta es la primera Como le decía Quiero invitarlo Y que usted Nos acepte Ojalá la invitación De poder hacer Un compartir en vivo Para que Las personas Puedan preguntarle Y podamos nosotros Compartir con ellos Y conozcan Esa Esa experiencia Ese conocimiento Ese bagaje Que usted lleva encima Que han sido Durante muchísimos años Lo que le ha permitido A través de Sus terapias A través de Sus talleres De sus conferencias De sus escritos Porque también Los leo Los que me envían Maravillosos De poder entender Cómo vivir De una mejor manera Alberto Mil gracias Por su tiempo Muchas gracias Por su disposición Gracias por todo Este espacio Que nos ha entregado A todos aquellos Que queremos Cada día ser mejores Mi amigo Con mucho cariño Y con mucho gusto Y para todas las personas Que seguro Nos estarán viendo Pues yo les envío Un abrazo Y verdaderamente Mi mejor deseo Hay muchas cosas Que pedir A veces Yo lo decía Pero creo que Creo que detenernos Para pedir A ese ser supremo La posibilidad De comprender Lo que tengo delante Es una opción Que tenemos a la mano Es poder pedir La comprensión Es poder pedir Que se me sea mostrado O se me permita ver Lo que está detrás De esa historia Y esto verdaderamente Termina poniéndonos En la vida En la sensación De qué bonito Es estar en la vida Qué maravilloso Esta experiencia Y que cuando nos vayamos Nos pueda quedar Esta sensación De haber vivido Al máximo Lo que hemos correcido Un abrazo Un gran abrazo Para ti Oye Y para tu Para tu familia Para tus hijas Este Para el perrito Que lo estaba oyendo Ahorita Para todos ustedes Alberto Muchas gracias La verdad que me da Mucho gusto Haber compartido Este espacio A todos ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Compartan esta entrevista Con muchas personas Yo creo que El mundo entero Ahora vamos a cambiar La palabra Necesitamos comprender Para poder vivir Más que sanar Necesitamos comprender Entender Que todo siempre Ha estado bien Siempre estará bien Y que lo que hemos vivido Es requisito Indispensable Para poder avanzar En este proceso Llamado vida Porque yo creo que Esto continúa Y continúa Y continúa En el sentido De que Hasta aquel día Que lleguemos a entender De que todos somos uno Y entonces ya la vida Cambiará de una forma Maravillosa Mil gracias A todos ustedes Muchas gracias Alberto Mil gracias A su familia Un abrazo Aneriana A las niñas Que yo las conocí Chiquiticas Como también A esa parejita De los dos Que bueno Yo recuerdo Muchas cosas De ese tiempo Maravilloso Que compartimos Muchas gracias Para todos ustedes Muchas bendiciones Y por favor Hagan de cada día De su vida El mejor día De sus vidas Bendiciones para todos Bendiciones para todos